Cantando a los jibaritos de la montaña hasta el llano Saludando a Puerto Rico y a todos los borincanos Traemos de un pueblecito humildad y simpatía Compañerismo, hermandad, amor, paz y alegría En tiempo de jibarito ya todo están escuchando Aile lolay, aile lolay, voy saludando Lole lolay, lole lolay, voy saludando Voy saludando a la América Latina Voy saludando a todos traigo alegría Voy saludando cubano de corazón Voy saludando te traigo yo esta inspiración Voy saludando y para todos los venezolanos Voy saludando que también son nuestros hermanos Voy saludando Colombia que linda eres Voy saludando de Puerto Rico saludo a ustedes Voy saludando para los íbalos de Nueva York Voy saludando Voy saludando a ustedes Voy saludando Eh, yo voy cantando Voy saludando Panamá y Panamá y Panamá y Panamá Voy saludando Oye, te voy a saludar Voy saludando Ay, qué contento me siento yo Voy saludando Santo Domingo no se me olvido Voy saludando Yo soy un jíbaro de Puerto Rico Voy saludando Porque yo vengo cantando y te dedico Voy saludando De aquí pa allá y de allá pa acá yo voy Voy saludando México, tenga un presente Voy saludando Borrín, ¿quién sabe quererte? Voy saludando Eh, yo voy gozando Voy saludando Alegre el jíbarito Voy saludando Saludando Por el camino Voy saludando Donde caminan los peregrinos Voy saludando Saludando y saludando Y saludando Voy saludando Saludando y saludando Y saludando Voy saludando Lelo, lelo, lai, 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 la